Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Zona Historia. Hoy estamos de celebración. Vamos a celebrar el 275 aniversario de la creación del Real Colegio de Cirugía de la Armada o como bien conocemos hoy día, la Facultad de Medicina. La primera que hubo en España. Si quieren saber más, pues justo después de la cabecera. Pues vamos a hablar de medicina, de cirugía y de historia, pues como hemos dicho en la cabecera, porque estamos de cumpleaños, 275 años, nada más y nada menos de la inauguración de la creación del Real Colegio de Cirugía de la Armada. Ahora, nos hemos traído un invitado que representa a muchos porque hay un comité organizador que este año se está encargando de celebrarlo. Y nos hemos traído al amigo Francisco Glicerio, bienvenido. Gracias, Salvador. Iba a decir Paco porque siempre te digo Paco. Y gracias por invitarnos a tu programa, enhorabuena. Gracias, gracias. Y a vosotros porque he dicho que tú representas a muchos, a un grupo de gaditanos en su mayoría, para celebrar, he dicho, un cumpleaños, 275 años, nada más y nada menos que de la creación de este Real Colegio. Es, hay una, como tú bien dices, una comisión, y la mayoría son efectivamente de Cádiz, está, pues, ahí en esta comisión está la Real Academia de Medicina, que está su presidente, don José Antonio Girón, el doctor Girón, el catedrático de Historia de Medicina de la UCA, que es su secretario perpetuo de la Real Academia de Medicina, el doctor Juan Cabrera. Y después también está la Armada, está Juan Aguilar, está la Real Academia de San Romualdo, con el doctor Juan Manuel García Cubillana, el coronel médico, el Ateneo de Cádiz, que está el presidente, José Almenara, el doctor José Almenara, y el doctor Antonio Ares. También está la UCA, está el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Rosetti, el doctor Rosetti. Salud Infirmorum, está el centro de estudio, Pedro Virgili de Tarragona, de Mirayonga del Camp, donde nació Virgili en 1699, y creo, y me parece que no se me olvida... Santiago Saborido, quizás, del archivo. Del archivo histórico provincial, efectivamente, Santiago Saborido también, la Junta de Andalucía, después hay otras instituciones, efectivamente, como Santiago Saborido, archivo histórico de la Junta de Andalucía, del histórico provincial de Cádiz, también el ayuntamiento de Cádiz nos ha ayudado mucho, y la Junta de Andalucía, la verdad es que ha sido magnífico, y la Armada también, por supuesto. Y José Antonio de las Heras, el coronel José Antonio de las Heras. Bueno, si se nos olvida alguien... Y el Gidardo Rodríguez, de la Real Academia Hispanoamericana. En fin, un buen grupo, un buen grupo, de todos los, digamos, palos, que va a tocar este Real Colegio, es decir, universidad, armada, estamentos oficiales, ¿no?, ayuntamientos juntas, y se los informaron también, que es la escuela universitaria. ¿Todos habéis reunido para que nos contéis? Creo que desde septiembre que empezasteis. Empezó la primera conferencia, efectivamente, Salvador. La primera conferencia fue, nada más y nada menos, que por el máximo conocedor del Real Colegio de Cirugía de la Armada, que es el doctor Juan Cabrera. Juan Cabrera es el catedrático de Historia de Medicina, y su primera conferencia, la conferencia inaugural fue precisamente en septiembre, pasado mes de septiembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Y le presentó el doctor Girón y fue magnífica. Bueno, Darío Bernal también. Darío fue la segunda conferencia. Con Antiguos Profesores Nuestros. Claro, ahí yo decía, Arqueología y el Real Colegio, pues sí. Fue interesantísima, porque lo bueno que tiene este Real Colegio de Cirugía, esta efeméride, es que está uniendo a médicos, ha unido también a enfermeras. Por ejemplo, vendrá Lola Ruiz Verdún, que ha escrito Las Matronas en España. Arqueólogos, Darío Bernal, antiguo profesor nuestro. Pues de lo que se ha encontrado, junto con Macarena Lara, lo que han encontrado precisamente en sus excavaciones. Allí, sobre el Real Colegio de Cirugía, han encontrado medicamentos, han encontrado incluso sondas uretrales. ¡Guau! Para tratar también enfermedades venéreas. Acordémonos cómo se trataba la sífilis, se trataba con mercurio, antes de descubrirse en el siloete la pericilita. Era peor el remedio que la enfermedad. Y después también destacar a don Juan Aguilar, que fue la última de las conferencias, que fue precisamente sobre la Armada, porque es un Real Colegio de Cirugía de la Armada. Pero es militar, claro, es militar. Bueno, tú también que hablaste de la heráldica, los escudos, nobiliarios, que de hecho vamos a ver hoy porque hay una pequeña polémica, tampoco es que nos caigamos de espaldas. Y muchísimas charlas más. Y además va a haber una exposición, ¿no? Se va a inaugurar precisamente el 10 de noviembre. Hace dos días que se ha inaugurado. Hace dos días que se ha inaugurado. Hoy es domingo 12. Y vamos a disfrutarla un tiempo, ¿no? Sí, eso se la está realizando precisamente con el asesoramiento del profesor, del doctor Cabrera, desde el archivo de la Universidad de Cádiz. El personal del archivo de la Universidad de Cádiz, ellos han digitalizado precisamente todos los fondos. Estos fondos estaban antiguamente en la Facultad de Medicina, fueron transferidos, puestos a disposición de los investigadores y se ha hecho una magnífica labor de digitalización. Y ahí lo que se quiere poner de relieve es esa importancia. Es uno de los actos que fue precisamente el 10 de noviembre, por la mañana fue su inauguración y por la tarde tuvo lugar la conferencia de don Manuel Bustos, Rodrigo. Claro, claro. Y es precisamente Manuel Bustos, antiguo profesor nuestro también. También, claro, de moderna. Es los cirujanos del Real Colegio de Cádiz en la encrucijada de la Ilustración. Y me lo pones, vamos, estupendo, porque este libro de Manuel Bustos nos habla de eso, de la Ilustración. Aquí en Zona Historia la hemos tratado en muchísimos aspectos de Cádiz. Bueno, desde el Colegio de Guarda Marina, estamos hablando de muchísimos intelectuales que va a haber en ese momento en Cádiz. Pero esto también es una revolución casi filosófica, ¿no? Y no hablo solo en Cádiz, capital. Entendemoslo en el país, ¿no? Efectivamente, como tú bien sabes y has puesto de relieve, no vengo a decir nada nuevo, el siglo XVIII trae nuevos aires. La dinastía de Borbón, Felipe V, llega aquí en 1700, hereda a su tío abuelo, a Carlos II el hechizado, con el apoyo de su abuelo, Luis XIV, de Francia, y trae, precisamente desde Versalles, él había nacido Felipe V en Versalles en 1683, trae nuevos aires. Trae nuevos aires en el ejército, en la EI también, pero también en la sanidad. Y entonces va a ir renovando poco a poco precisamente la sanidad, la sanidad también dentro de la Armada, que es precisamente el origen de este Real Colegio de Cirugía. Entonces, él, por ejemplo, vendrá aquí Jean Lacombe, un cirujano francés, que muere precisamente hace 275 años, justo después de fundar... Justo, justo, un mes duró en el cargo el pobre. Jean Lacombe, Juan Lacombe... Pues será, precisamente, viene la época de Felipe V, cuando está intentando el ejército borbónico poner fin a la guerra de sucesión con la toma de Barcelona. Recordemos que, finalmente, Barcelona se tomará un año después del Tratado de Utrecht, en 1714, el 11 de septiembre de 1714, y él viene aquí, precisamente, como cirujano dentro de este ejército. Pero, claro, Paco, hemos preparado un documento para hacernos una idea de cómo era el Cádiz del momento. Sí, en España están llegando nuevas ideas, pero una de las puertas y enormes es Cádiz, que está en auge total desde mitad del 17, comercialmente, etcétera. O sea, dinero llegaba seguro, pero también van a llegar muchos libros, muchos intelectuales, ¿no? Así que, si te parece, vamos a ver este pequeño vídeo y continuamos con la historia. Que la creación del Real Colegio de Cirugía se produjera en Cádiz no es casualidad y serán varias las circunstancias que provoquen su establecimiento en nuestra ciudad. Será el año 1717 clave para ello, pues, como es bien conocido, la casa de contratación que hasta ahora residía en Sevilla pasará a Cádiz, así como todo lo concerniente a la administración de las colonias de ultramar. Y es que con la llegada de los Borbones y tras un periodo de influencia francesa en la corte, llegará un periodo de influencia italiana y con ella la llegada de los hermanos Patiño, que serán apoyados por el marqués de la encenada y provocarán una gran reforma en la marina en la que, entre otras cuestiones, se creará en Cádiz el colegio de la compañía de guardamarinas que se situará en el pueblo. Así, Cádiz había convertido por ley en la plataforma de las futuras reformas y el eje de la nueva política naval y comercial de los Borbones, provocando que la ciudad viviera un auge comercial, poblacional y científico sin precedentes de donde germinará la semilla que dará lugar a la creación del primer real colegio de cirugía de la Armada Española. Bueno, ahí lo veíamos en esa última foto, aquello que quedó. Después hablamos de eso porque eso también duele. Pero claro, estamos viendo que Cádiz le ha tocado la lotería, bueno, la ha ganado. Está en un lugar privilegiado con el comercio, es decir, dinero, casas comerciales. Siempre hablamos mucho de eso, pero se nos olvida el boom intelectual aquí. Bueno, Jorge Juan, guardas marinas... Antonio y yo, aquí por ejemplo, hablábamos antes fuera de cámara, vienen incluso rusos. Rusos que vienen, sí, también hemos hablado de ellos aquí. Primero el grande, vienen los franceses, italianos, también me comentabas anteriormente, fuera de cámara. Entonces, es Cádiz emporio del orbe, como decía el jerónimo de la concepción en 1690. Y un punto, claro, es que... Aquí nadie era extranjero, bueno, había muchos extranjeros, con lo cual casi nadie se sentía extranjero. Claro, pero era efervescente, o sea, intelectualmente era poderosísima, es más, lo que es el reino de España, con todo lo que conlleva, se entraba en Cádiz todos estos adelantos intelectuales. Como bien has dicho, aquí, en el siglo XVIII, ese observatorio, esa escuela de guardia marina, esa intelectualidad que está aquí en todos los sentidos, si alguien mira en el archivo municipal allí con Teo Cardoso, esa documentación, ese traslado de la casa a la contratación, esa catedral nueva. Claro, 1717, que lo hemos celebrado hace poco, la catedral, también hicimos el programa de la catedral, todo eso a la misma vez, todo. Ese Felipe Quinto, incluso también un clero, también es lo que yo trabajo, un clero, Lorenzo Armengual de la Mota, que es la época de Felipe Quinto, esto es un lugar de primera línea, aquí cualquier adelanto, siempre se ha dicho, cuando París estornuda, o cuando Francia estornuda, toda Europa se constipa, bueno, pero también Cádiz, digámosle que también cuando llegaban, era de las primeras en ser constipadas. Sí, sí, es impresionante, el virus bueno, en este caso, de las buenas ideas, y de la modernidad, entendámoslo así, llegó aquí con muchísima fuerza, y uno de esos aspectos, si vemos el mapa de Cádiz, la maqueta, por ejemplo, que refleja además, ese Cádiz, nos tenemos que ir, eso, a la zona del Falla, actual del Teatro Falla, hoy, con una facultad de medicina muy contemporánea, no voy a hablar de arquitectos, pero se elige, Paco, ese lugar, que ya era un hospital real, allí estaba, con el cementerio. Efectivamente, estamos haciendo ahora, tengo que citar, a un doctorando, a un capitán enfermero, se llama José María Montero Carmona, que le estamos, codirigiendo la tesis doctoral, va a leer en breve, el doctor Juan Manuel García Cubillán, y él ha hablado precisamente de ese hospital real, que era del siglo antes, de la fundación del Real Colegio, era del siglo XVII, en el siglo XVII, él pondrá de revivera su anterior emplazamiento, pero, el actual emplazamiento, el hospital real, ahora es la sede del rectorado, y fue, hasta el siglo pasado, allí estaba el hospital militar, pues, ese, donde estuvo, el emplazamiento actual, data, del reinado de Carlos II, el hechizado, y, antiguamente, ese nosocomio, ese hospital, estaba dentro de la población, pero, lo que tú decías, precisamente, al ser Cádiz, venir gente de todas partes, también llegaban epidemias. Claro. Y la de mediados del siglo XVII, por ejemplo, que tuvo tanta mortandad, esa peste, que tuvo tanta mortandad en Sevilla, aquí afectó mucho, entonces, mucho, yo siempre digo, cuando pasamos por la plaza de San Antonio, la iglesia, en aquel momento, ermita de San Antonio, allí se atendió a los apestados, y como tú, muy bien dices, el cementerio, que se ve en el, estaba precisamente donde luego, se ubica el, el hospital, de, desde la ermita del Santo Ángel, antigua ermita, al colegio mayor, incluso por detrás, de lo que era el Beato, todo, todo eso, entero. Como tú, muy bien has dicho antes, Darío Bernal, claro, han encontrado, Macarena Lara, han encontrado precisamente, restos de esta tumba, y fue precisamente, ellos han trabajado mucho, la paleopatología. Claro, las enfermedades, antiguas, claro, bueno. Y se funda allí, en el siglo, el actual emplazamiento, estamos hablando, del reinado de Carlos II, el hechizado, en los años 60, 1668, 67, 68, además, vemos el escudo de Carlos II, el hechizado, que falta Portugal, ya se ha independizado. Claro, eso es una nota, eso es una nota. Claro, ahí va a estar ese colegio, y en 1711, bueno, perdón, 1711 por ahí, tenemos a un fraile, en este caso, hermano de San Juan de Dios, ¿no? Amor de Guilleville. Qué nombre, ¿no? Muy castellano no es, ¿no? Los franceses, están, vamos a ver, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, es importantísima, si alguien estudia, la sanidad, española, en la edad moderna, tiene que trabajar y estudiar a San Juan de Dios, San Juan de Dios, es un santo enfermero, de precisamente, él nace a finales del siglo XV, pero, y muere en Granada, en el siglo, y a mediados del siglo XVI, pero, es el iniciador de un modelo, de cuidado, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, se va a expandir, y sigue en la actualidad, y va a trabajar mucho en la armada, también, es más, se ha puesto de relieve, que este hospital real, de que hemos hablado, Salvador Crabijo, habla precisamente, como desde el último tercio del siglo XVII, y principio del siglo XVIII, está atendido, por la orden hospitalaria de San Juan de Dios, este hospital, antes de la fundación, del Real Colegio de Cirugía, es más, le ha dejado nombre, esta orden, a la plaza, donde estuvo su nosocomio principal, donde está el ayuntamiento, San Juan de Dios, San Juan de Dios, San Juan de Dios, así es, allí estuvieron hasta desamortización, en el siglo XIX. Bueno, a este fraile, lo va a sustituir, y aquí empieza la historia del Real Colegio, una persona, otro francés, Jean Lacombe, que tú lo nombrabas antes, Juan Lacombe, castellanizado, con una idea, ¿no? Él, va a tener una idea, aquí va a estar liado también, el Marqués de la Ensenada, ¿cómo se produce este cambio, tan radical? Jean Lacombe, llega aquí precisamente, para, para renovar esos estudios, para, digamosle, dar una mayor calidad, a la formación de los cirujanos de la Armada. Tenemos que contextualizar la época, es la época, primeramente, recordemos de Patiño, Felipe V, y recordemos que Patiño, se toma en serio la Armada, recordemos también, que son las expediciones, revisionistas, del Tratado de Utrecht, estamos hablando, la que va hacia Cerdeña, toma Cerdeña, la que va hacia Sicilia, aunque luego nos van a derrotar, como sabemos los ingleses, ese revisionismo, que es en la Francia de Luis XV, y la regencia, que ya no es aliada de nosotros, que nos va, Felipe V, no va a poder contraer esa alianza, que se forma contra él, pero quiere tener una Armada potente, y recordemos, las heridas que podían ocurrirte, las enfermedades que podía tener, en un buque, en un navío de la Armada. Las astillas, ¿no? Constante. Sí, llegaban los, un cañonazo, cómo podía, veníste la cara abajo, precisamente por esas astillas, y cómo tenías que tener, cirujanos bien formados. Es la época todavía, en que conviven, muchos pueblos, aquí en Cádiz, por ejemplo, todavía las profesiones sanitarias, no hay, hay una diversidad de profesiones, pero, no recordemos, recordemos que esta época, es la época de los barberos sangradores. Claro, cirujanos barberos, una cosa extraña, ¿no? Los barberos sangradores, no tenían, yo recuerdo, siempre digo, el padre de Miguel de Cervantes, el padre de Miguel de Cervantes, siempre se dice, que el Quijote, tiene muchos términos sanitarios, es que el padre de Miguel de Cervantes, no era médico, era barberos sangrador. Guau. Recordemos que lo que lleva en la cabeza, Sí. Miguel de Cervantes, es una vacía. Una vacía, claro. De barberos sangrador. Cierto, cierto, guau. No sonaba muy bien, cuando te decían que tenías que ir al... Se le había quitado, una de las pocas victorias que tiene, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es contra un barberos sangrador, que le quita precisamente, lo que él cree, el yermo de Mambrino. Pero, en esta época, de Felipe V, lo que dice, dice, bueno, hay que formarse. No vale simplemente aprender, de una forma oral, sino una formación reglada. Y entonces, en esta época de Felipe V, posteriormente, en la época de Fernando VI, su hijo, ya surgirá el Real Colegio, pero es como tú bien dices, los orígenes de este Real Colegio, de cirugía. Claro, la Combe viene con unas nuevas ideas, de hecho, tengo yo aquí, que va a crear un anfiteatro anatómico, que hemos perdido. Ay, Dios, en otras universidades se conservan, en otros colegios, pero aquí, sería maravilloso, porque son, visualmente, son muy llamativos, ¿no? Lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Efectivamente, ya él funda, ya en la época de la Comba, ya en 1728, él va a fundar, precisamente, una escuela, una escuela, precisamente, para esos practicantes de la Armada, y necesitaba, obviamente, conocer la anatomía del cuerpo. Y allí, guau. Imagínate, en esos momentos, ese cadáver, y como los estudiantes, desde sus gradas, a coger apuntes, el profesor iba diciendo, se conserva, por ejemplo, en el segundo real colegio de cirugía, que funda Virgili, ya en el reinado de Carlos III, en Barcelona. Por ejemplo, ahí se conserva, y es una maravilla. Es que son, visualmente, ya digo, aparte de lo que significa, ¿no? Que es el saber. Y va a aparecer ahora, Virgili. No, Virgili, como lo nombrabas antes, de Tarragona, ¿no? De un pueblo de Tarragona. Vilayonga del Campo. En aquel momento, Villaluenga del Campo, Vilayonga del Campo. Que ya es un mando, un mando en el ejército, bueno, de... Él se había, efectivamente, bueno, él se había, había entrado ya en contacto, con Virgili, con la comba, en los años 20. Él había estado primeramente en tierra, y, y se pasa a la armada. Ya se conocían, claro. estamos hablando de personas, en ese momento, de confianza. Entonces, la comba, le dice precisamente a Virgili, que se venga con él, que está aquí en Cádiz. Virgili tenía también su bagaje, había estado en América, había estado embarcado, en varios navíos de la armada, y viene para acá. Viene para acá en este... Y cuando, precisamente, entran en contacto, con el marqués de la Ensenada. Felipe V muere, en 1746, y Fernando VI, continúa esa mentalidad ilustrada, del primer borbo, de Felipe V. Y entonces, pues, constantemente, lo recoge Diego Ferrer, lo recoge Cabrera, cómo se ponen en contacto, con el marqués de la Ensenada. Y el marqués de la Ensenada, es el gran primer ministro, don Zenón, de Somo de Villa, que aboga, ante Fernando VI, dice, bueno, lo que dicen estas personas, es cierto, hay que crear, un real colegio de cirugía, donde se formen, precisamente, a los cirujanos, que están embarcados, de nuestra armada. Usted quiere cuidar, precisamente, a los que luchan en la armada, cuídelos, tenga una buena sanidad, que cuide a los heridos, a los enfermos, y esto irá mucho mejor. Y se ve, por ejemplo, en el salón de grado, de la facultad de medicina, un retrato, en el que se ve Virgili, ofreciendo ese real colegio de cirugía, al marqués de la Ensenada. Que está enterrado, aquí al lado, en el panteón de Marinoiru. El panteón. Lo convencen, evidentemente, el rey dice que sí, firma el real decreto, nunca mejor dicho. El 11. Comienza el 11, un día como el de ayer, de 1748, se crea este real colegio de cirujanos, que no, de medicina todavía, cuidado con esto, que yo me iba equivocando, de la armada. Por ahora es un estamento militar, podemos decirlo, ¿no? En honor a la verdad, un año antes, el segundo año, en 1747, en Madrid, se funda el colegio de cirujanos, de San Fernando. Pero es el primero ese. Nosotros, digamosle, es cierto que no continúa, tanto en el tiempo, ni va a coger el prestigio, que va a coger otros reales colegios de cirugía, en 1748, se funda Cádiz, al año siguiente, después ya, en 1760, hemos dicho, que el propio Virgili, él era catalán, y se va a Cataluña, y funda allí en Barcelona, el real colegio de cirugía de Barcelona, que será para la tierra, igual que la que es para la armada, en la que es para la tierra. Virgili morirá, en 1776, y al final, en el reno de Carlos III, en 1787, es cuando ya, se funda, a lo largo de los años 80, se funda el de San Carlos de Madrid. Claro, luego vendrá, creo que, Santiago, Burgos, etc., que iban para otros lados, pero los pusieron allí, ya todo el mundo, y el de Nueva España. El de Nueva España, me decías, esto es fuera de cámara, hablamos mucho fuera de cámara. En 1772, en vida de Virgili. Súper temprano en México. Efectivamente, precisamente además, lo va a llevar, de eso va a hablar la autora Felicidad Rodríguez, lo fundará, será uno de los primeros directores, Andrés Montaner y Virgili, el sobrino, sobrino, claro, de Pedro Virgili. La cuestión es que la comba asiste a la creación del colegio, estaría muy contento, pero, cosas de la historia, un mes después, muere, fallece, estaría contento, porque se crió, pero no lo pudo disfrutar, y se queda ya Virgili, como director, como cabeza, de este real colegio, menudo personaje Virgili. Él precisamente lo va a instruir, aquí en esa época, seguía, conocía perfectamente las ideas, se había formado, había sido el hombre de confianza de la comba, y Virgili también sabe rodearse bien. Él tiene, podemos hablar en esta época de bastantes, de un grupo catalán aquí en Cádiz, de un grupo de personas nacidas ahí en Cataluña, que están en este real colegio de cirugía de Cádiz, pues hablamos, por ejemplo, de Canibel, Canibel y Vila, y Guimbernat, Guimbernat, incluso hay una placa en la Facultad de Medicina que se puede ver incluso los catalanes que había aquí en Cádiz, estamos precisamente, la idea de celebrar el real colegio de cirugía nace, de celebrar esta efemérida la tuvimos allí, y nos hablaban precisamente de la cantidad de catalanes que había, de varios miembros de toda España, pues había muchos de Cataluña, que estaban... un lobby, un lobby, se conocen, tienen confianza y eran grandes profesionales. Como tú me decías antes, incluso en la toponimia, en las calles, nos queda precisamente el recuerdo de ellos. Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, Paco, porque además nos queda esto de lo del escudo, que tú eres experto en ello, y la verdad que yo también estaba engañado con lo que yo creía, así que lo van a descubrir, pero claro, justo después del anuncio, después de la publicidad, así que volvemos enseguida. Bueno, pues volvemos de la publicidad. Yo hablábamos de, bueno, de la fundación del Real Colegio. Hemos llegado hasta que Virgili ya se convierte en el gran director que va a ser del Real Colegio de Cirugía, y yo le hablaba a Paco de una especie de polémica, bueno, o que no estábamos bien delucidados, ¿no? Que veíamos un escudo por medicina, en una reja hay uno, etcétera, en muchos sitios, y decíamos, ah, pues el escudo del Real Colegio, porque por entonces las instituciones tenían escudo, ¿no? Sí, dependiendo también, y se quería prestigiar, como bien dice, y una institución tan importante, pero conviven, y es lo que tú comentas precisamente, Salvador, esa polémica que ha habido y que ha habido varias equivocaciones a lo largo de estos 275 años en la identificación del escudo del Real Colegio. Lo confunden con su primer directo. Le voy a pedir a la compañera que nos ponga los escudos, en este caso, vamos a ver primero estos tres, los vamos a parar ahí, y vemos tres escudos. Yo siempre habría creído que el del centro en color pues era el escudo, bueno, del Real Colegio. Todo el mundo, mucha gente. Mucha gente, porque es el que está allí presente, oye, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver? A ver, este que vemos ahí en el centro, como tú bien dices, Salvador, ese precisamente es de Virgili. Es el de Virgili. Es el del primer director. Nobiliario, ¿no? Efectivamente, pero como podemos ver es de azul una contrabanda de plata cargada de tres leones rampantes, como podéis ver ahí, de oro, y podéis ver también ocho flores de lis de oro también, en ese campo de azul que estáis viendo. Bien, ese mismo escudo lo podemos ver, como bien has dicho, la reja de la Facultad de Medicina, heredera, de su busto, etcétera, claro, ahora tiene lógica. Y lo podemos encontrar también, por ejemplo, en Barcelona, donde estaba el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, precisamente fue su fundador, entonces pone sus armas, e incluso su pueblo natal, donde él nació en 1699, en Vilayonga del Camp, aparece. Y este en concreto es precisamente del archivo de la Corona de Aragón, este que estáis viendo aquí. También se conserva en el archivo histórico de la Universidad de Cádiz. Pero él no tiene título. Claro, hay muchas, si alguien consulta precisamente la Biblioteca Nacional u otro sitio, pone que es Marqués de la Salud, eso es falso. No, no, no. Podemos ver en el anterior escudo, precisamente, podemos ver que no tiene Corona, que lo que tiene es un yelmo. Claro. Entonces él era nobleza, era nobleza de Castillas, le concedió Fernando VI, pero no le concedió un título noviario. Pero hasta ahí, hasta ahí. Siempre queremos decir que hay confusión entre es un título noviario o está ennoblecido. Está ennoblecido, pero no es título noviario. ¿Se lo merecía? Pues sí. Por supuesto. Se lo dieron a Del Bosque por ganar el Mundial, pues no se lo vamos a David Gili, pues claro. Este escudo, Paco, porque esto lo descubrió yo en un artículo tuyo que hablaba sobre la heráldica de Virgili, pero me ponía ¿Este está dibujado por Virgili? Este precisamente, efectivamente. Que parece muy infantil, además, ¿no? Claro. Estamos hablando, esto es en el archivo, se conserva, para citar la fuente, es del archivo de Simancas. Está precisamente en la Secretaría de Marina, en un real colegio de cirugía de la Armada y vemos ahí, es un cuartelado y lo que quería, estaban buscando, pues precisamente los atributos, vemos la prudencia, la farmacia, vemos también el hierro, el cirujano y el fuego. Entonces, es lo que, y también el lema, que el lema sí se va a conservar, manu cuo, auxilio cua, según la mano asil auxilio. Entonces, precisamente lo encontramos, pero al final no cuajó, estaban buscando al principio. Este es un esbozo, ¿qué él hace? Una propuesta que hace que al final no se afecta. Sin embargo, hay dos escudos que sí van a convivir y que sí son del real colegio de cirugía. Claro, lo vamos a ver ahora, que por cierto, me ha costado encontrarlo y además, en un libro que tú tienes ahí a mano, aparecen pequeñitos, es alucinante porque nos va a salir con un escudo, con su corona, etcétera, pero una mano, una mano con un ojo en la palma y el mismo lema, ¿no? Sí, manu cuo, auxilio, manu cua, auxilio cuo. Auxilio cuo. Y la mano, ¿qué significado puede tener esto? No, no, es interesantísimo. Tú sabrás más que yo. No, no, es interesantísimo precisamente porque, y además, lo hemos puesto de relieve en nuestros estudios, no solamente es de Cádiz, sino el cirujano muchas veces hay ciertas zonas donde no ve con su ojo, pero sí palpa con la mano. Entonces su mano es su ojo también. La unión, por ejemplo, hay muchos grabados, incluso desde la Edad Media, de cómo, también de la cirugía, los orígenes de la oftalmología, pero sobre todo es precisamente ese cirujano y es un real colegio de cirugía, cómo se van viendo y palpando la enfermedad y cómo van precisamente auxiliando a los enfermos y a los heridos. Ha sido confundido en algunas ocasiones, no tiene nada que ver con tema amazónico. Claro, porque... Si alguien me ve por ejemplo las manos de Fátima, pero no tiene nada que ver. Uy, no, no. Eso es más, es de, es mucho anterior, pero no tiene nada que ver con esto. Símbolo ya más, claro, las manos, el ojo aquí en la palma, pero no es así. Esto lo podemos encontrar, es influencia francesa. Ya viene, es otra vez lo que hablabas al principio, Salvador, esto viene de Francia, no es solamente de aquí de Cádiz. Y entonces, pues se va, este por ejemplo, como vemos en el... Este es el de Virgil, que está en el archivo de la colonia de Aragón. Entonces, ¿con qué escudo podríamos identificar? Al principio está este, pero el que has visto de la mano, con el ojo, y este sobre todo, lo ha puesto, está en los sellos, está precisamente en los documentos internos, aunque también estaba en algunos lugares del Real Colegio de Cirugía, no solamente en el de Cádiz, sino también, esto está también en Barcelona y en Madrid. Y no solamente en España, sino como te digo, en Francia, también encontramos esta mano con este ojo, lo encontramos también en Irlanda y lo encontramos también en Escocia. Sí, es como la Cruz Verde o la Cruz Roja, en este caso, que nos señala sanidad, pues la mano con el ojo cirujano. Y en la Academia Mexicana, por ejemplo, tiene este su emblema, en la Academia de Cirugía de México y en la Sociedad Catalana de Cirugía también, lo siguen teniendo. Si alguien va a la Facultad de Medicina de Barcelona, lo ve en su frontispicio también. Vale, pues me encanta esto de leer, señales, nada misterioso, ni nada extraño, sino leer estos signos de nuestros antepasados. Curiosísimo. Como curioso también, Paco, es el plan de estudios. Y yo cuando lo he leído, yo me he quedado asombrado porque yo no sé si aguantaría ni el primer año. Aparte que no se me da muy bien la medicina. Duraba seis años, muy parecido al actual, más o menos, nada comparable, nada comparable. Y en este caso, bueno, profesores como Lorenzo Rolán, Ignacio Canibel van a ser los encargados y yo tengo asignaturas. Anatomía quirúrgica, lógica, eso es lógica. Osteología, estudian los huesos. Materia y terapéutica médica, que esto va contra la ley porque hemos dicho que médicos y cirujanos no son lo mismo, ¿no? El milagro de Cádiz lo define el doctor Cabrera. Se produce aquí precisamente en el reinado de Carlos IV. Carlos IV, por cierto, nace en Nápoles en 1748, el mismo año que... Pero iba a ser cuando inicie su reinado ya aquí en España, después de la muerte de Carlos III, en 1791, es cuando se van a unir aquí medicina y cirugía. Por fin, pero costó, ¿eh? Sí. Había... Los médicos no veían a los cirujanos como... Había algunos que sí, pero precisamente estaban separadas y se vio precisamente la utilidad, obviamente, del conocimiento y precisamente el Real Colegio de Cirugía con esas disciplinas, con esa interdisciplinaridad a onda, con ese anatómico que hemos hablado anteriormente. Se vuelve más científico, ¿no? Y no tanto de ese barbero que suena mal, ¿no? Bueno, sangrador, ¿no? Que suena un poco heavy. Es más, yo leía que el cirujano podía administrar medicina externa, pomada, vendaje, etcétera, y el médico la interna. Nosotros, precisamente... Pero mal. Ahí, precisamente, esa formación, lo que tú decías, te cito aquí a Ferrer. Sí, sí, sí. Él dice, se sistematiza la asistencia comenzando por la del hospital, porque estos no solamente eran asignaturas teóricas, sino también la práctica en el hospital anexo. Actualmente en el restaurado. Bueno, como hoy día, claro. Igual que, pues, fíjate, de las 5 a las 6 de la mañana, que es la hora que se entra a la curación, la cual dura por regular con la visita de la medicina y de la cirugía dos horas hasta dos horas y media. Tras ello, se regulan las horas de clase, lo dice Diego Ferrer. Repasos, apuntes, comida, recreo y recreo, y de retiro, y como tú bien decías la gente fuera de cámara y estudio las habitaciones. Repasaban también. Es todo el día, yo sí, yo también tengo horario aquí y en verano se levantaban a las 4, en verano como veía más luz, el estudio de 6 a 8 y media curación, de 8 y media 9 desayunos, de 9 a 10 y media lección de un maestro, de un doctor, claro, de 10 y media, 11 y media, repaso de las notas tomadas, de 11 y media, 12 almuerzos, de 12 recreo, explicación de otro maestro por la tarde, bueno, diversión de 4 a 6. También hacía falta. Luego estudio en el cuarto, cena y rato libre y a las 10 silencio. Aquí, por ejemplo, también de lo que nos dicen estos colegiales, tenían también y se habla también incluso hasta de qué es lo que tenían que comer de su ración. Eso también nos habla también Ferrer que se preocupa de las raciones de pan y aceite. Esto último no solo lo que se refiere a la alimentación sino también lo que se utiliza en las parillas también para estudios y alumbrado el colegio, el aceite también para alumbrar. Bueno, también me hablabas tú de el uniforme, no al principio pero hay un momento en que se dice igual que los guardas marinas el pan uniformado. Ya es en el reinado de Carlos III. Los alumnos, claro. Efectivamente, estamos hablando de 1771 y se aceptó precisamente en el reinado de Carlos III su proposición. 1771, Manuel Busto siempre dice que era también para prestigiar la profesión. Y entonces nos dice Ferrer precisamente en su historia abreviada del Real Colegio de cirugía. No se distinguían. Y ese uniforme, el uniforme concedido debe ser de paño azul con chupa y bota carmesí, siendo esta muy ceñida hasta que no embarace, para que no embarace guarnecida con galón liso y botón de oro y distinguiéndose así del uniforme de guerra y ministerio. Y ya dicen pues los galones que tiene que llevar el director cirujano mayor. Es que están en un cuerpo militar. Claro, tiene sentido. Lo raro es que no tuviera. Como también tiene sentido los castigos. Porque si te gustaba la medicina te tendría que gustar mucho. Porque por faltar o llegar tarde al horario de este que hemos dicho que era castrense, castigo de un día a pan y agua. Guau. Era esa disciplina castrense precisamente aparece en las normas. La privada. Otro, por ejemplo, estamos hablando el propio Canibel hablaba precisamente propone que precisamente se estudie bien los castigos incluso la privación. Llevar el uniforme era un orgullo. El lujo del uniforme decía engría a veces y desvanece la juventud. Pero lo cierto es que sabían controlar precisamente que también tuvieran un comportamiento digno de lo que iban a representar. Claro, del adaptamiento que estaban representando. Porque además si llegabas tarde es que esto es... Llegabas por no atender a curación o por salir sin permiso del colegio tenían cárcel. Efectivamente. Era como un cuartel tenían que estar en el sitio y a la hora. Tenían que estar a la altura de lo que iban a representar las sociedades. Es más, en la documentación nos encontramos también que se exige limpieza de sangre. ¡Uh! Precisamente... Apellidos... Efectivamente. No estamos hablando incluso también a las matronas que iban a examinar también nos hemos encontrado precisamente esta solicitud. Entonces lo que quieren es esa disciplina ese comportamiento perfecto y ese uniforme que prestigie que ustedes lo pueden portar y van a clases con este uniforme tienen que estar a la altura de eso y si no tendrán esos castigos privación de salida privación también de la dieta. ¡Guau! Pero eso sí salieron unos grandes profesionales y eminencias como luego vamos a hablar porque salida profesional profesional yo tengo aquí que había dos o a los barcos evidentemente o a seguir estudiando en el extranjero formándose para luego ser un profesor. Efectivamente ahora hablamos de los Erasmus por supuesto pero ya en el siglo XVIII el ir por ejemplo a los Países Bajos a Francia a Montpellier o el ir por ejemplo al Reino Unido precisamente para imbuirse de esas nuevas corrientes de formarse y luego traerlo. Es más hay una investigadora la doctora Ana Ramón que ha trabajado mucho tiempo en la biblioteca pone precisamente de relieve ha estudiado la biblioteca de este Real Colegio cirugía que era una verdadera maravilla los colegiales hoy en día pues nosotros tenemos nuestra biblioteca la Facultad de Filosofía y Letras donde tantas veces hemos ido a consultar hoy internet pero en este momento no había nada de esto y desde el Real Colegio se adquirían las obras más innovadoras más renovadoras para que tuvieran incluso tenían permiso por parte de la Inquisición precisamente para tener para consultar estas obras es este siglo de las luces que es aplicable a la sanidad española claro llegaban libros que tenían el permiso el sello de poderse consultar no podía llegar cualquiera bueno yo tengo que tenía cuatro profes vamos a decirlo así el demostrador anatómico que es el que se ponía al anfiteatro el director Virgili por supuesto el bibliotecario Francisco Canibén y ahí lo vemos que luego todos estos personajes los vamos a ver con Jorge Juan en las jornadas literarias que hace es impresionante que son los mismos y los maestros Francisco Nueva Iglesias José de Nájera Gaspar Pellicer Ignacio Canibel y el demostrador Lorenzo Rolán con los años evidentemente se va aumentando e incluso se aumentarán las asignaturas por ejemplo o sea matronas o sea el nacimiento es la época precisamente de eso va a hablar la doctora Ruiz Verdun de la Universidad de Alcara de Henares la obstetricia en los reales colegios de cirugía estamos hablando de una época en que hay una eso lo ha puesto de relieve el doctor García Cubillana una simbiosis una simbiosis de la sanidad militar en este caso de la Armada con la sanidad civil claro yo por ejemplo en mis investigaciones en el archivo municipal allí en esa plaza donde está el Real Colegio de Cirugía hay también una institución para el cuidado fundada por un sirio como tú bien sabes precisamente este comerciante de tal unos decían armenio otros sirios que es Juan Clasfragela procedente entonces Juan Clasfragela fonda la casa de viudas entonces no solamente estos cirujanos de la Armada atienden a los buques de la Armada sino también atienden a la población civil porque el hospital real era para todos imaginemos ahí yo hablaba el año pasado en el colegio de médicos de Málaga recuerdo que me invitaron y dimos una conferencia sobre lo que significaba la palabra epidemia epidemia epi acuérdate cuando damos epigrafía sobre demos es pueblo algo que cae sobre el pueblo claro y lo hemos tenido hace mucho fresco está esa epidemia esa pandemia de COVID-19 pues esto caían sobre todo precisamente por lo que tú hablabas la epidemia de fiebre amarilla por ejemplo aquí en Cádiz hubo varias veces y esos cirujanos de la Armada atendieron a la población civil se tenían que claro se tenían que poner a curar a esta población el vómito negro fueron diezmados ellos mismos efectivamente recordemos también ya desde un punto de vista de atención a heridos de una batalla la aportación que tiene el Real Colegio de Cirugía atendiendo a los heridos del combate de Trafalgar ya en el siglo XIX de 1805 incluso los propios ingleses dieron la enhorabuena a los españoles por la buena atención increíble que esto pone una medalla bueno aparte del colegio en sí de las clases de los castigos etcétera disfrutaban hoy queda un trocito de un jardín botánico que va a tener sobre todo a tres alumnos de la primera promoción que es José de Néjar Francisco Ruiz y otro señor que nació en la calle Sagasta número 100 al lado de la pastora que es nada más y nada menos primera promoción José Celestino Mutis efectivamente el gran impresionante se forma precisamente yo que he trabajado precisamente ha trabajado este doctorando nuestro Montero Mutis hace su antes de pasar al nuevo mundo precisamente hace sus prácticas y es colegial del Real Colegio de Cirugía de la Armada y claro pues lógicamente hemos hablado en esta tesis doctoral pues se habla también de cómo conviven las profesiones sanitarias también los boticarios claro claro hay que crear medicinas ¿no? el jardín está por algo no tienen jardines árboles exóticos bueno si lo son pero son porque traídos efectivamente entonces pues tienen que fabricarse precisamente Darío Bernal ha encontrado restos de esta farmacia claro dentro de su libro libro que publicó precisamente de lo que encontró cuando empezó sus excavaciones en el olivillo pues encuentra restos de medicamentos y como pues obviamente este jardín botánico era importantísimo en esta época y aparece muchas fuentes de la época la importancia que tienen de cuidar precisamente y cómo los farmacéuticos convivían con estos cirujanos con estos médicos con estos practicantes con lo cual era algo impresionante poder estar en ese devenir cotidiano en el hospital era casi una ciudad sanitaria hospital colegio jardín asamblea literaria donde se presentaban casos clínicos y se debatían me recuerda la serie perdona House donde se ponía un caso y entre ellos iban hablando y iban tachando bueno pues esto no es pues esto sí era la discusión científica el doctor Carlos Márquez ha trabajado esto además aparece también lo ha trabajado Manuel Gusto precisamente ha hablado también de esas observaciones tengo aquí por ejemplo algunos en su aprendiz documental y tenía que ser muy muy enriquecedor estar ahí esos alumnos podían aprender de primeras espadas del momento e incluso la academia discutirles sí 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 y podían preguntar precisamente esa duda hablaban aquí por ejemplo Manuel Bustos nos dice en su libro tengo aquí nos habla precisamente de esa asamblea pero nos habla también de la formación del futuro cirujano medios principios metodológicos pruebas nos habla también precisamente de estas tertulias nos habla también de las sesiones clínicas donde se discutía de la enfermedad y la naturaleza de la enfermedad de donde provenía antiguamente por ejemplo había mucha superstición claro bueno entonces pues había algunos que decían esto no se explicaban las cosas desde un punto de vista científico esto seguro que ha sido un mal de ojo el mal de ojo es la miopía es lo que podemos llamar entonces aquí precisamente se estudia lo que de aquí las grandes concepciones anatómico fisiológicas vienen de esta época como practicar la sangría los fármacos y las dietas y la anestesia hablábamos tú y yo fuera otra vez hablamos fuera de la cámara del láudano yo creí que era una planta pero no es un brebaje vamos a decirlo así es con vino una especie de vino tiene después también algunos un poco de opio y era oréganos etcétera antes precisamente del descubrimiento del cloroformo esto ya es en el siglo 19 pues precisamente era con lo que se intentaba con el opio y tal y el vino amortiguar el dolor los pobres imaginamos en ese barco lo ingerían rápidamente para poder actuar muchas veces lo que hablabas antes el instrumental de un cirujano naval del siglo XVIII pues parecía con un serrucho parecía de un carpintero en muchas ocasiones y el perdía el paciente solía perder en la conciencia casi por el dolor solía entrar en una especie de shock pero se intentaba el doctor García Cubillana habla precisamente de esto del uso del laudano pues sí por cierto Paco estamos acabando pero aparte de por cierto la exposición se celebrará en precisamente en donde está el archivo histórico provincial en el antiguo policlínico en el edificio Andrés Segovia en el balón en el balón sí señor se llama así Andrés Segovia doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz pues podremos ir a visitarla como también podemos entrar en el hall de la facultad de medicina y allí vemos el busto de Virgili exacto con las rejas ese escudo que has dicho efectivamente con las rejas y también en el patio se puede ver una portada precisamente del antiguo real colegio de cirugía de lo poco que queda porque yo he empezado el programa lamentándome del monumento que perdimos que era el real colegio o sea tenemos hoy una facultad de medicina muy prestigiosa de los años 70 80 por ahí creo o es anterior pero claro perdimos ese anfiteatro anatómico esos despachos suponemos de caoba instrumentales sigue teniendo ese magnífico capital humano seguimos formando sí 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 claro pero como tú bien has dicho ahí eso si le preguntamos a los arquitectos nosotros como historiadores obviamente lo que se hizo no es lo más correcto y además en lo que queda por ejemplo si alguien va al patio de la facultad de medicina se ve por ejemplo un escudo que tiene en el escuzón las flores de eliz de los borbones es precisamente del siglo XVIII e incluso una campana de 1758 y el drago nada no hay menos sí pues tanto de origen precisamente por ejemplo el doctor Juan Cabrera que hemos comenzado hablando de él es de origen canario canario muchos médicos si los están escuchando que se han formado en el norte de África también muchísimo venían también de la Guinea Española siempre ha sido un referente a la facultad quizás la bandera de la UCA porque hablábamos nosotros también de que bueno la Universidad de Cádiz es muy nueva pero esta es una de las patas de donde sale a raíz si tuviéramos que decir cuáles son los herederos de esto que estamos hablando y que te agradecemos dar esta visibilidad al 275 aniversario precisamente uno de los herederos de los herederos serían la facultad de medicina origen de la UCA luego la Real Academia de Medicina de Cádiz Medicina y Cirugía de Cádiz y la Sanidad de la Armada son los tres hijos precisamente de ese Real Colegio de Cirugía de la Armada y ya saben cuando vayan por las calles de Cádiz recuerden lo hemos hablado antes pero Lubet la calle Lubet en el barrio de la Viña en este caso no es ningún carnavalero profesor ¿el director fue Lubet? Precisamente sí fue uno de los directores del Real Colegio de Cirugía en concreto lo tengo aquí apuntado porque hasta el siglo XIX hay un elenco y Lubet Vicente Lubet fue de 1790 a 1792 en el reglado de Carlos IV claro la calle Virgili por supuesto y por varios motivos más la famosa panadería y el equipo y el equipo de fútbol que oye estupendo que un equipo lleve el nombre de Virgili este gran gran director el primero Jim Bernat la calle Soledad que nombre suena a catalán evidentemente pero lo tenía la calle Soledad una calle muy caditana la Comba tuvo también calle en Cádiz y la calle Vidal que aún existe también todo alrededor de la facultad de medicina pero es como la memoria de Cádiz estos precisamente estos grandes cirujanos este gran momento de la historia yo ahí fijaos me dio mucha alegría cuando fuimos a el Real Colet te quería comentar precisamente cuando comenzó la efeméride la idea de la efeméride surge precisamente en el pueblo natal de Virgili claro ¿cómo comienza esto? para terminar el programa vamos a ver cómo comienza esto pues inicia fuimos allá me invitaron a dar una conferencia precisamente del centro de estudio Pedro Vigili de allí de Vilayonga del Can de su pueblo y tomando un café en la paladería de la alcaldesa con la secretaria Pilar Riera oye a ver si colaboramos a ver si hacemos cosas Cádiz y con y metimos precisamente en el móvil en este móvil 2023 menos en la calculadora 1748 275 y me fui a ver al rector esto fue en mayo eso fue en mayo y me fui a ver al rector de la UCA a Paco Piniella y yo Paco ¿qué ocurre esto? y se vete inmediatamente a ver a Rosetti a Manuel Rosetti que es el decano de la facultad de medicina y a los dos le estamos agradecidísimos y ya montamos luego esa comisión con estas personas con este capital humano que te he comentado de primer orden y aquí estamos porque hiciste el cálculo menos mal menos mal bueno pues gracias Paco por haber venido espero que ustedes disfruten de la exposición no se olviden hay que verla porque hay mucho de nuestro pasado nuestro glorioso pasado en ese momento en que la ilustración iluminó iluminó parte de la medicina española ¿no? pues Paco muchas gracias te debo una visita pues si te esperamos te esperamos iré a tu programa y a ustedes pues nada también los esperamos aquí en Zona Historia en Onda Cádiz Televisión pues dentro de 7 días así que no se lo pierdan y sigan con la programación de Onda Cádiz Televisión ¡Gracias!